¡Buenos días chavales! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! Vamos a levantarnos Estaba mirando aquí al muñecajo para levantarnos Porque comienza un nuevo día y... ¡Mira, mira, mira, mira! Tenemos un pequeño terrenito Aplanado Porque... Vamos a comer un poquito que habré pasado hambre Durante toda la noche. Tenemos un terrenito ahí aplanado Acabo de amanecer como veis Tengo dos velas en el barco, me gustaría poner Una tercera de las grandes Y... Mirad lo que tengo aquí ¡Madre mía! Me doy una paliza Aquí con la pala, ahí... ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Ahí aplanando todo para poder construir La casa, unos huertos y tener esto Un poquito más adecentado, ¿no? Cuesta mucho sin... Sin el hecho de poder tener Dijéramos un modo En el que crees lo que tú quieras y demás Entonces, ir consiguiendo los materiales Ir construyendo cosas... Es durillo, ¿vale? Es durillo y requiere mucho tiempo Así que últimamente no tengo mucho tiempo He intentado, dijéramos, avanzar Lo más rápido posible De hecho, estoy teniendo problemas Con el programa donde edito Pero bueno, ¡eh! Se van solucionando He puesto dos maderas aquí Que van a ser la entrada A la casa Porque según vengamos de allí Del fondo Lo primero que veremos Será aquí la puerta de la casa Seguramente Esta rampa La allane un poquito más Y bueno, allí como veis Los cofres parece que están Algunos, por ejemplo Como un mayor altura Porque he estado Al aplanar puedes O subir el terreno O bajarlo Y bueno, simplemente Al ir allanando Se ha quedado así Un poco tapado Pero no pasa nada Porque luego estos cofres Tendré que quitarlos Ya que no hay modo De cogerlos Y decir Me los llevo Entonces O los destrozas O los dejas Así que seguramente Tengamos que quitarlos Y hacer cofres nuevos Pero no hay problema Bueno, en primer lugar Quitaré un montón de árboles Para conseguir más madera He construido unos listones De madera Bastante largos Y me gustaría poner Bueno, de hecho Los tengo aquí ya Dijéramos que Como el principio Para la casa No sé si ponerlo No tengo La verdad es que Le he estado dando Muchas vueltas Y no tengo una idea Muy clara De cómo poner Y cómo hacer la casa Entonces Yo creo que esto Como pasillo de entrada Va a estar muy bien Una vez que pasemos El pasillo En el lateral No, el otro lo he puesto Ahí Una vez que pasemos El pasillo Pues ya quiero que sea La primera sala ¿No? Tipo Pues no sé si Recibidor O es que ya os digo No tengo muy claro La verdad es que No se me ocurre Cómo poder poner Muchas salas contiguas No sé si hacer Como una especie De sala grande Y luego los laterales Como habitaciones No lo tengo muy claro La verdad Así que de momento Vamos a hacer como si fuese Simplemente la primera Habitación O la sala principal A ver que este modo De construir Está un poquito Ahí Vale Si me quito del medio Entonces me deja No, perfecto Vamos a poner una Dos Muévete un poquito Ahí Dos por aquí Luego esto se puede modificar O sea que no hay problema Oye, se destroza Se pone otra nueva Si hay que poner puerta Se amplía puerta Vale Yo creo que de momento Este tamaño Vamos a darle uno más De profundidad Espero que me lleguen Los tablones Uno por aquí Me quedan siete Yo creo que sí Vamos a poner otro Aquí Ahí pegadito Ahora ya sí Vamos a hacer el tope Lo que yo no sé Si pone el tope A ver Si aquí pongo uno Espera Como puedo recogerlos Yo creo que lo ideal Sería ponerlo Uf Lo que pasa es que Claro No va a ser Voy a necesitar Uno pequeño También os lo digo Vale Este es muy grande Y necesitaría Uno pequeño Voy a ver si tengo Uno pequeño por aquí Estos son los que tengo Puestos Vale Vamos a craftear Uno ahora mismo Que sería Uno por aquí Vamos al inventario A ver Quieto por aquí Quieto Parado Vale Necesita Uuuu Uno de dos ¿Por qué tienes Tan mala leche Colega? Otro de dos Porque si yo construyo Vamos a poner aquí Madera Claro Dos listones así Como estos Pero que sean solo dos huecos No sé si tenemos Hmm Este es un cuadrado normal Esto es una caja de madera Vamos a hacer uno más de estos Y vamos a ver Si nos deja hacer Un pequeño invento ¿Vale? No me deja recortarlo Tampoco Hmm Hmm Aquí tenemos un Problemita Porque es que Claro A ver Si yo pongo aquí La construcción Y escribo ¿Dónde es? Hmm Hmm Son bloques Pero ninguno es cuadrado Ja 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 ¿Por qué ninguno es cuadrado? Y si quito y pongo solo construcción A ver que tengo Un cubo ¿No? A ver Construimos un cubito A ver si el cubito Nos da la vida Un cubito ¿No? Y otro más ahí Perfecto ¿Vale? No es exactamente La misma madera Pero bueno Vosotros hacéis como que No habéis visto nada Eh Y asuntarla De hecho Espérate Porque Vale A ver si se supone Que Si le damos la vuelta Así A ver Este lo cojo Para que quede igual Se supone Que si lo pongo así Vale Ahí ya no se nota ¿Vale? Ahí es el final El corte final Ahí también el corte final Perfecto Así queda Perfecto ¿Veis? Es que se puede poner O cuadrito O cuadrito O ya cosas más grandes Y demás Vale O sea que necesitamos Hacer unos cuantos Para apilarlo Vale Perfecto Y así queda Niquelado Bueno Una cosa resuelta ¿Vale? Este sigue como el principio De la casa Los cimientos Como va a ir La primera habitación Entramos por aquí Pasillito Y luego pues Abriré por aquí Un huequecito Ampliaremos Por aquí se puede abrir Otro hacia atrás Y otra cosa más Que quería hacer Son los huertos Y los huertos Los vamos a poner Con vallas Pienso que puede quedar Bastante chulo Así con las vallitas estas Entonces vamos a ver Aunque todo este cacho De por aquí Lo quitaremos Todos estos árboles Y piedras de momento Quiero Poner A ver Vamos a ponerlo En esta línea Ahí Ah mira Sin moverme Va poniendo unas cuantas Vale Vamos a girarlo Se puede A ver Quiero que lo pegues Tío Quiero que esté Que esté pegadita ¿Se puede ser pegadita? Eso es lo más pegado ¿No? Vale Tengo unas cuantas ¿Cuántas me quedan? 26 Vale He hecho bastante vallas Por si acaso Vale Vamos a poner Estas vallas aquí Vale No quiero que lleguen A los cofres Quiero que se paren Un poquito antes Vale Ahora vamos a poner aquí Porque yo creo Que los huertos Los puedo A ver No hace falta Que sean súper huertos Ya que se puede plantar Como muy junto ¿No? Entonces yo creo que Vale Tengo que quitarme de en medio Yo creo que por aquí Nos quedan nueve Vamos a separar Habremos dejado O sea Uno, dos Tres O sea Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Como seis huecos Entonces aquí ponemos los mismos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis huecos Esto se pueden recoger Se puede recoger Hasta que pasan Como no sé si son cinco minutos O así Mientras que los estás construyendo Vamos a ponerle No va a ser lo mismo No va a ser lo mismo Pero vamos a ponerle Uno ahí Y luego ya Ahí Hasta el final Nos acercamos Nos acercamos Nos quedan dos vallas Pues ponemos uno ahí Otro ahí Vale De momento ahí Esta me imagino que ya no puedo recogerlas Así treinta y cinco segundos Pues las vamos a poner aquí Y me queda una para ponerla Tal que aquí Ahí lo tengo Vale Bueno De momento así Esto es la zona de huertos De hecho Tengo que tener semillas por aquí Vamos a ver que semilleros tengo Semillas de hierba De grano De piña De sisal De zumaque De patata Espinacas Vamos a empezar con las patatas Venga A ver Realmente No sé ahora mismo Cual voy a necesitar más Vale Pero por ejemplo Uy Ahí me ha quedado un huequecito No está pegado Pero bueno No pasa nada Ya lo decoraremos de alguna forma Para que quede Quede guay A ver Hola Un poquito fe La plantadita ¿No? Mira como me crezca ahí Me parto De la risa Vale Tenemos tres patatitas Vamos a ir un poquito más Lejos Y vamos a plantar otra más Espinacas Maíz Grano Hierba Más grano Semillas de grano Vamos a juntarlas ¿No? Para que no hagan aquí Mira de cactus Vamos a poner un cactus Seguramente todas estas cosas Sean para tipos de pociones Y demás Entonces de momento A ver Vamos a cambiar la cámara Para poder plantarlo bien Vale Un cactus ahí Otro ahí Otro por aquí A lo mejor son muchos cactus También os lo digo Pero bueno No pasa nada Vale Más cosillas que tengamos Para plantar Así que necesitemos ahora mismo Espinacas Maíz Grano Hierba De opuna De palmera ¿Dónde estaba? Sisal Zumaque Roble A ver Yo tengo un problemita Y es que Necesito Las de sauco La que nos daban Las de goma ¿Sabes? Y es que ahora mismo No sé dónde las he puesto Y deberíamos de tener un montón Aunque este juego Se buguea mucho ¿Sabes? Lo mismo Sauce ártico Roble Frambuesa Roble alto Platanero Los cactus Tengo que ir a buscar Sauce ártico Se me parece que no era Lo mismo lo planté Por algún lado Si no recuerdo mal Es que hace un tiempecillo Ya que no cojo esto Y sé que plantamos Los árboles Me imagino que están plantados Ah Serán estos del fondo A ver Esto me parece que era bambú Brotes de bambú Y aquí detrás Deberían estar Los que necesitamos Para hacer la goma Y el caucho Roble alto Os juraría que en algún lugar Los plantee Bueno Espero y deseo Que en algún lugar Crezcan De verdad lo digo Si no Sería un problemita Un poco grande Pero bueno No pasa nada Yo confío en que En algún lugar de la mancha Están Y van a crecer Si no cogeré más semillas Porque se me habrá bugueado O alguna cosa así Ah No eran estos de aquí Del fondo Estos blancos Yo creo que eran estos ¿Eh? A ver A ver A ver Bueno Como todavía no han crecido No me los pone El nombre Aunque debería Pero creo que eran estos ¿Vale? Así que Por un momento Estaba sufriendo Niño Bueno Plantado esto Vas un poquito Para ver Lo que es Y más o menos Vamos a plantar Otra cosilla más Que creo que voy a necesitar La lástima es que Las semillas estas De De sisal ¿No? De piña Vamos a plantar piña Porque la piña Luego Me va a dar Comida gratis Se acerca a tormenta Porque se hace Un poquito de viento Por lo que veo Vale Piña por aquí Piña por allá ¿Veis? Si yo quisiera Puedo plantar muy junto O sea que Puedo tener Terrenos así Como juntitos Y no pasa nada Y poner bastantes De hecho Me doy un pasito Para atrás Y van a salir aquí De un montón de piña Porque de momento No se buguea Crece todo bien Así que no hay ningún problema Vale Y después de esto Nos vamos a ir A alguna isla Madre mía Como crezcan encima De la valla Es que me parto Vale Correcto Lo tenemos Un par de golpecillos Al aire El principio de la casa Está Los cimientos Ya tenemos El huerto Casi hecho Todavía falta Darle un par de retoques Poner un par de puertas Y miraré cuáles Y bueno Poco a poco Voy a ir avanzando Cada día haré Un poquito de construcción Y seguiremos avanzando Entonces ahora Necesito un cofre Que esté más o menos vacío Porque voy a vaciar Aquí un poquito la cosa Aquí tenemos Toda la energía Y demás A ver Vale Este está más o menos Mira el polvo mágico Creo que sé cómo hacer La poción de Submarina Y creo que eso es Con coral Y con polvo mágico Claro Vale Esto por aquí Aquí podemos dejar Los lingotes Por si acaso Piedra tal Madera Los cubos Espera Es que esto Estoy con el espacio Justito eh También te lo digo A ver Aquí donde la tela Ah por cierto Vale Antes de Me iba a ir Si casi se me olvida Vamos a cambiar Esto aquí Esto aquí Esto aquí Luego lo Reestructuraré todo Vamos a coger esto Porque vamos a hacer Una vela grande Y aquí tenía los materiales Ya apartados Para hacerlo Con lo justo y necesario Y tampoco andar Moñando mucho Los palos Y los clavos Vale Vamos a construir la vela De hecho vamos a ir al barco Primero Esto también pondré Maderita Pondré sus vallitas Al lado Lo haré muy chulo Para que podamos hacer Un puerto en condiciones Y tener el barco El barco Aparcado En nuestro Puerto en condiciones Quitamos el ancla Para que luego No se me olvide Y la vela No se si ponerla Aquí en medio Aunque está la cama Bueno Voy a poner aquí De hecho Vamos a coger Esto puedo cogerlo No me deja cogerlo Que bien Y esto si no Vale En fin Vaciamos esto También Lo ponemos aquí Inventario Fuera arena Fuera tierra El candelabro También También quiero hacer focos Y aquí de momento Vamos a construir La velita Vale Como estás Puesta A ver que te vea Yo A ver Es que necesito Vale Con la vela Hacia mi Y estas Están Hacia el otro lado Entonces Necesito Girarlo Una Vale Así está Perfecto A ver Los barcos Tienen un peso Máximo A ver Quieto Que ahí Podría ponerte Es que el barco Se mueve Vale Entonces Ahí lo tenemos Cuando el barco Se mueve Pues no te deja Ponerlo Sin más Vale Ya tengo Una vela Más Eso significa Que ya vamos A ir mucho Más rápido Y voy a buscar Azufre Me parece que era Azufre Aquí no No sé Si estas Betas de aquí Serán azufre No sé si tendrá Un color amarillo O similar Entonces aquí Donde estaba La goma Me imagino Que la goma Estará con O debería de estar Con Con azufre Pero Aquí se ve Que hay como Más amarillito Y demás Entonces yo creo Que en este bioma También puede haber Azufre No lo tengo Muy claro Incluso Se me ha bugueado El mapa No Vale Bueno Echaré otro vistacillo Y encontraré Esta isla Tenemos que explorarla Un poquito más Porque esto también Puede ser azufre Aquí había más metal Y en cuanto tengamos El azufre Tengamos la goma Vamos a ir a las cuevas Así que Venga Voy a hacer un viajecito Y cuando llegue a la isla Seguimos Bueno Pues ya estamos Aparcando la isla Me he venido A la isla En la que estaba Como se dice Me saldrá la parte ¿He visto un tiburón Ahí al fondo? Mira el tiburón Como aparece Mira Como viene a saludarnos Bueno Donde vimos La goma Madre mía No sé si es que tengo El volumen super alto ¿Ha visto que estilo tengo Para bajarme el volumen? Flipáis Ya pillé unos cascos nuevos Por cierto Así que espero Que no tarden mucho En venirme Y poder tener unos cascos Decentes Porque esto es molesto Aunque no lo creáis Y aparte esto pesa mucho Y al final Bueno pues No me han convencido del todo Sobre todo por el peso Entonces vamos a ir aquí A esta esquina de aquí Y después a esta de aquí A ver si una de las dos Fuera sulfuro Que en cuyo caso Sería un gran triunfo Para nosotros Por cierto Tengo pico Tengo pico Sí Vamos a repararlo A reparar ahí He hecho un par de aquí De estos avanzados Que son la leche Y como con hierrito Lo hacíamos fácil Pues Del tirón Así que ya os digo Vamos a ir para adelante Vamos a ver si encontramos El azufre Y con el azufre En cuanto podamos hacer Lo que viene a ser La La correa Vamos a avanzar un montón Porque de ahí No vamos a ir a la máquina voladora Me pensaríais Hacer el coche Porque el coche La verdad es que no tiene Mucha utilidad También os lo digo Va muy bien Es muy chulo Pero no tiene Mucha utilidad A ver ¿Qué es esto? Pedernal No Bueno Vamos a ir a la opción B Que es a este trocito de aquí Un poquito más para adelante A la izquierda Vamos a equiparnos aquí Con el hacha Porque Nos puede salir Cualquiera Verrapaz En un momento Por cierto Vamos a aprovechar También Que hay un puma Tiene que Digo Tiene que haber un puma Por algún lado cerca A ver ¿Quieres darle a él? Antes de que nos reviente Entero Por favor Vamos a coger La carne O sea El leopardo en sí No me interesa Porque ya tenemos bastante Quiero la carne Al final me lleva a los dos Bueno Lo dejamos de momento Mientras que tengamos espacio Lo dejamos Y vamos a traer la goma De los arbolillos Que encontremos Porque nos va a venir Muy bien Vale Era un poquito más para adelante Hacia la izquierda Yo no sé si será A ver Por aquí debajo Echamos un vistacillo al mapa Vale Es justo para la izquierda Me estoy desviando 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 A ver Vamos Vamos Vale Es allí A la izquierda Un poquito más Para la izquierda Madre mía Vaya sentido Orientación Me tengo Loco Vale Era entre estas dos montañitas Porque esto era carbón Y aquí tiene que haber otra de carbón Y aquí es una que ya he picado Con lo cual No es Bueno Me da a mí la impresión De que aquí no va a ser Vale Probemos esto No puede ser nada ¿No? Muy bien Muy rico Muy fresquito Bueno Me da la impresión De que aquí Poco vamos a encontrar Así que nos vamos a ir a otro bioma Del tirón Vamos a otro bioma Vale Es de noche Y quiero probar una cosa Que nunca he hecho ¿Vale? Vamos a ver Vale En primer lugar voy a poner El barco mirando hacia Ah bueno Es que yo me he dado la vuelta Vale No hay problema Efectivamente Yo estoy mirando al lado contrario Del barco No hay problema Entonces yo he puesto El barco mirando justo Al otro lado Donde estoy mirando yo ¿Vale? Se supone que si seguimos En línea recta Bueno A esta isla Llegamos seguro Vale Esta es la nuestra Hemos venido de esta Así que yo creo Que de frente Tendremos que llegar aquí ¿Vale? Y lo que voy a hacer Es intentar dormir Que yo no sé Si me dejará Tumbarse Dormir Vale Perfecto Entonces se supone Que si está pasando la noche No puedo dormir fuera Con este tiempo Vale Pues nos levantamos Tranquilamente La pregunta es ¿Hemos avanzado? Bueno Un buen cacho Hemos hecho ¿No? No está nada malo Lo que pasa es que claro Si se nos pone a llover Y no estoy con paraguas Pues nada No pasa nada Cogemos el timón Y aguantamos aquí Como podamos Madre mía Niño Vamos a hacer una cosa Tenía en el inventario La linterna No tengo nada más Que bien Pues nada ¿Qué os parece? Así vamos a pasar la noche Bueno pues ya estamos llegando A la isla Vamos a atracar de frente Así del tirón O sea según lleguemos Pum De frente A ver Ups No puedo saltar para adelante Voy para atrás Vale lo tengo Vale pues bueno Voy a frenar el El barco Quiero probar una cosa A lo loco ¿Sabes? En plan ¿De qué pasa si freno el barco? Así Vamos niño Vaya freno de mano Vaya freno de mano Loco Y menos mal que lo he frenado Porque el barco estaba a punto De encallar aquí Así que bueno Tendré una oportunidad De salir Vale Vamos para la isla Y vamos a ver Si encontramos Es azufre tan deseado Uff Vamos a ello Bueno amigos Pues efectivamente Nos hemos venido A la isla grande Estamos en el medio Y estos blancos O sea Este Este Y este Creo que son los de azufre Así que Bueno creo no Son los de azufre Porque lo acabo de comprobar Así que voy a estar aquí Como si no hubiese un mañana Cogiendo azufre Me volveré a la isla Y empezaremos a hacer la goma Pero vamos Como si no hubiese un mañana Así que me voy al tajo Bueno pues estamos llegando a casa Madre mía Dos velas grandes Se notan Y mucho eh Ya hemos cogido el azufre Que necesitábamos Ya lo ves En la isla del desierto Eh Donde el seris loco Madre mía Cuando pude haberlo cogido Vamos a ir un poquito más A la derecha Porque tiene aquí El caminito hecho Se nota un montón O sea Es que lo que es Una vela más grande Se nota en cuanto pueda Hago otra vela enorme Quito la pequeña Y creo que me estoy subiendo En tierra No sé si voy a llegar Efectivamente Me he quedado aquí varado Si no Parece que avanzamos Y me queda pillado No Bueno No A ver Echa la ancla Echa la ancla Vamos muchachos Rápido 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 Ahí lo tenemos Sancla echada Uff Vale Pues ya hemos llegado a la isla Hacemos aquí nuestro foquito Con nuestro molino de viento Y ahora sí Ahora sí muchachos Vamos a hacerlo primero Efectivamente Mira Tenemos para hacer pólvora Y para hacer pedazos de caucho Madre mía La que se nos viene Loco Bueno De momento Vamos a hacer pedazos de caucho No sé cuánto necesitamos Y vamos a hacer Falta material necesario Que necesito Carbón vegetal Trozo de salitre Trozo de azufre Uff Que mortero Bueno Vamos a hacer una ronda De Caucho en bruto Vale Necesito más caucho Que no sé si tengo por aquí Caucho Me parece que no Que llevaba todo encima El caucho Bueno En algún lugar habré dejado El caucho Seguro De momento vamos a dejar Eso haciéndose Yo me imagino que Vale No hace falta tiempo O sea No hace falta encenderlo No hace falta nada La base química se hace sola Vamos a echarnos un sueñecillo Para que esto sea de día Nos vamos a dormir Que esto se pase rápido Estamos en casa Con lo cual no nos despierta Vamos Ni Ni la mayoría de las tormentas Nos levantamos Ya tenemos el azufre hecho O sea el azufre No El caucho El caucho Vamos a recoger el caucho Vamos a hacer por fin Las correas de transmisión Madre mía Madre mía Recogemos todo Tenemos caucho Vale Vamos Que nos activa el caucho Pues mira La llanta Y la correa de transmisión Madre mía No tengo espacio suficiente En el inventario Bueno No pasa nada Lo vaciamos aquí Lo vaciamos aquí A ver Bueno Quien dice ahí Dice en otro lado Es que tengo todo Petado Loco Vale Suficiente Entonces Necesitamos Vamos a poner Porque Ahora sí De momento Una correa Vale Nos vamos a las cosas Importantes Ya tenemos una correa Y quiero hacer La primera de todas El cerrajero Y necesito Tornillo Tornillo de banco Lingotes Tablas Lo mismo tengo que hacer Y clavos Vale Vamos por partes A ver A ver A ver Vale Fabricamos Lo tenemos todos locos ¡Uh! Vamos 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 La voy a poner La correa Niño Que se nos queda ahí En el sitio Vamos a ponerla aquí Al lado de la mesa De alquimia Eso sí Si la fabricamos Primero Vale Mesa cerrajero La ponemos Tal que aquí Interactuar Interactuamos Interactuamos ¿Y qué puedo hacer? Vale A ver A ver A ver A ver A ver Bueno La máquina De momento No Pero sí que puedo Hacer los revólveres Las armas Las balas Puedo hacer Candados Que no me sirven De mucho Para que no Puedamos engañar Entonces Yo creo que si hago La caja de cambios Sí que se me empezará A abrir Bueno Vamos a dejarlo aquí Yo creo que Para el próximo Episodio Vamos a hacer La caja de cambios Que con la caja de cambios Ya se nos desbloqueará Yo creo que ya El helicóptero Porque los cambios Arriba Engancha Mueve las hélices Yo creo que sí También vamos a hacer El hornillo Y Nos abrirán más huecos Ya tengo un montón de cosas Vamos a comernos Un melón de estos Que tenemos por aquí Que cogió del desierto Ahí lo tenemos Y con este pedazo de melón Nos vamos ahí Porque yo creo que ya Con la mesa de trabajo Voy a empezar a hacer Las cosas de metal Las láminas Los aceros Las ruedas dentadas Todo lo que haga falta El hornillo Haremos más pociones Porque intentaré ir a buscar Bueno Ahí no prometo tanto Tenemos que continuar Con la casa Con los cultivos Uff Que montón de cosas Se me acumula esto Así que en el próximo episodio Más Y las cuevas Las cuevas nos faltan Adiós